Muy bien mis amigos, entonces para realizar esta preciosa botella decorada necesitamos lógicamente una botella del modelo que ustedes la deseen. Aquí tengo una botella bastante grande, tiene una figura, mírenla como es. Ustedes la pueden poner del modelo que ustedes quieran, sea larga, redonda, cuadrada o alada, como ustedes la deseen. Necesitamos una botella, necesitamos cola de buena calidad, colbón de buena calidad, necesitamos una bola de icopor previamente, yo ya le he hecho un hueco para lo que necesitamos. Necesitamos papel higiénico, necesitamos pinturas perladas, una plancha de planchar ropa normal, no importa si es a vapor o no. Necesitamos un pincel, necesitamos tijera, un lapicero, un bolillo, necesitamos una pistola de silicona y necesitamos un pedazo de foamy. El foamy puede ser de los retazos que le van quedando, de los trabajos que ustedes realicen. Muy bien, entonces procedemos a hacer, a comenzar con nuestra botella. Muy bien, para que nuestra botella tenga un poco más de gracia, vamos a abrirle un hueco aquí a la bola de icopor. Lo vamos a poner silicona, ya vamos a poner silicona aquí alrededor. Y lo vamos a pegar. Pegamos aquí, de esta manera. Mira, entonces nuestra botella va a quedar así. Esta botella va a quedar así. Lo que procede luego es, vamos a coger el papel higiénico, vamos a sacar los cuadritos de papel higiénico. Vamos a sacar varios, y vamos a comenzar. Aquí ya tengo colbón preparado, colbón que he disuelto. Y lo que vamos a hacer es, cogemos la botella y comenzamos a pegar el papel para darle relieve. Vamos a pegarlo de esta manera. Vamos a cubrir toda nuestra botella de esta manera, con el papel. Aquí le vamos a dar textura. Lo vamos juntando así. Mire cómo va quedando. Aquí lo arrimo un poquito más para que puedan observar. Entonces vamos a cubrir todo de esta manera, toda nuestra botella, haciendo que le quede estas formas. De esta manera. Y vamos a cubrir todo, desde acá de la bola de icopor, toda, toda nuestra botella. Para darle textura, y sobre ella es que vamos a trabajar. Muy bien. Nuestra botella debe de quedar de esta manera, toda cubierta. Miren las figuras que yo le digo que tiene mi botella. Mire cómo es. Entonces la botella debe de quedar toda así cubierta, y con textura. Miren la textura que tiene. La bola, la cabeza, toda debe de quedar así, y ya está completamente seca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer luego? Vamos a tomar nuestra pintura negra, y vamos a pintarla de negro completamente toda. Otra forma más fácil para hacerla es, primero, pegar las flores que le vamos a poner, o lo que usted le vaya a colocar. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer las flores, voy a pegar todo, y luego voy a pintar. Esta botella yo la voy a decorar con foamy, con flores en foamy. Entonces, sobre nuestro foamy vamos a dibujar unas flores, como usted la quiera hacer. Yo la voy a hacer de esta manera. Si usted no tiene pulso para dibujar, puede ayudarse de una plantilla. O puede utilizar moldes que ustedes tengan para hacer galletas, para hacer otra clase de actividades, puede utilizarlas. Entonces, de esta manera, van a quedar nuestras flores. Yo voy a hacer varias. Entonces, luego las voy a recortar, y estas son las que le vamos a poner a nuestra botella. Luego, después de haber recortado las flores, aquí ya tengo unas recortadas, lo que hacemos es coger nuestra plancha, ponemos nuestra flor en ella, dejamos que se caliente un poco hasta que comience como a enroscarse, que esté bien calientica. La tomamos, la ponemos en la planta de nuestra mano, y con el bolillo le vamos a dar la forma a la flor. Ella debe de quedar de esta manera, así, encocadita. Voy a darles otro ejemplo. Ponemos nuestra flor aquí, en la plancha. La ponemos a que se caliente, que ya se va como enroscando un poquito, que esté bien calientica. Y le damos forma, la ponemos en la planta de la mano, y le damos forma. Con el bolillo. Le damos forma a nuestra flor. Y así vamos a hacer con todas las flores. Recuerden, mis amigos, de suscribirse a mi canal. De suscribirse a mi canal, de colocar dedito arriba. Si les gustan los videos, de comentar y de activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando haya un nuevo video. Muy bien. También he elaborado con foamy, he elaborado esta mariposa para colocarle a la botella. Bueno, aquí ya tengo hechas todas las flores. Lo que vamos a hacer ahora también es, en el mismo foamy, vamos a hacer como especie de unas ramitas. Vamos a darle figura como si, como si esto fuera unas ramitas. Para también colocárselas. Para darle más, como más vida a nuestra botella, como va a ir decorada con flores. Entonces vamos a simular que estas son unas ramitas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, comenzar a pegar nuestras flores. Y yo voy a aprovechar estos huecos que tiene mi botella. Voy a decorarla por este lado. Entonces, voy a comenzar a pegar las flores. Voy a comenzar a pegar las flores. Entonces, vamos a pegarlas con silicona. La silicona se adhiere muy bien. Entonces, esta la voy a pegar aquí. Y para que no me quede así como toda volantona, yo la voy a pegar también en las puntas. De esta manera. Para que ella quede un poquito más reducida. Que no quede así como tan, tan al aire la flor. Luego le voy a poner otra flor encima. Entonces, así viene a quedar nuestra flor. Le voy a pegar una encima para que quede como con relieve. Como si fuera una flor doble. Y me ayudo con el bolillo. Así vamos a pegar las flores. Voy a pegar las ramitas que hemos cortado también en foamy. Entonces, se las voy a poner por aquí. Y sobre ellas voy a terminar de decorar. Nosotros podemos darle la figura que queramos a nuestra botella. Lo pegamos de esta manera. Miren como va quedando. Y seguimos pegando nuestras flores como nosotros querramos. Decorando nuestra botella. Ya le he pegado otra flor. Voy a pegar la mariposa. Todo esto lo hacemos con la silicona. La mariposa se la voy a poner por aquí. Encima de esta ramita. Así de esta manera. También la voy a pegar, a sentar sus alas. Con silicona. Así que no quede tan aplastada. Que quede un poquito empocadita. Así. Que quede un poco alzadita. El molde de la mariposa también lo pueden calcar. Si no, lo pueden sacar de internet. Si no saben dibujar una mariposa. Entonces así queda nuestra mariposa puesta. Y ahora le voy a colocar unas hojitas. Por aquí. Colocar unas hojitas. Usted dirá, pero los colores que está colocando no le sale. No, es que la botella no queda de este color. Entonces vamos a colocar por aquí unas hojitas. Vamos pegando nuestras flores. Si usted quiere le puede poner más flores. Si quiere le puede poner más hojas. Y quiere le puede poner otra mariposa. Como usted la desee decorar. Yo voy a colocarle. Esta es otra hojita. Voy a colocarle otra hojita por acá. Como les digo. Usted la puede decorar como ustedes quieran. Esto es solamente para que ustedes tengan una idea. De cómo hacerlo. Pero lo demás ya es la creatividad de cada uno. Tiene otra hojita por aquí. Ya le he pegado más flores. Miren cómo va quedando. Nuestra mariposa. A la mariposa le vamos a resaltar. Así con silicona su cuerpecito. Así de esta manera. Y sus alitas también. Se las vamos a resaltar. Vamos a hacerle figuritas. Así con la silicona. Para que él cree realce. Lo hacemos en ambas alas. La mariposa queda de esta manera. Ahora vamos a pegarle al centro a las flores. Y yo le voy a pegar. A poner con silicona. Le voy a poner unas piedritas. Una piedrita a cada una. Así de esta manera. La silicona se adhiere muy bien. Así. Ponemos piedrita para hacer los centros. De nuestra flor. Miren cómo va quedando. Yo le he puesto otra flor acá arriba. Bien. Si ustedes desean. Pueden colocarle más flores. Pueden colocarle menos flores. Como les dije. Ustedes la pueden decorar como ustedes prefieran. Entonces yo voy a dejar que se seque un poco. Todo que sea firme. Y lo que voy a hacer es que con el vinilo negro. Voy a comenzar a pintar todo, todo. Ahora sí. Como les dije al principio. Si ustedes quieren pintan primero todo. Y si no se esperan a que se peguen las flores y las hojas. Y comenzamos a pintar todo. Entonces vamos a pintar todo de esta manera. Debe quedar toda la botella completamente negra. Para poderle dar los tonos que nosotros queramos con las pinturas metalizadas. Mis amigos. Ya que tenemos pintada nuestra botella completamente de negro. Entonces procedemos a ponerle el fondo de un color marroquí. Toda la botella vamos a darle pinceladas de color marroquí en lo que es el fondo. Menos a las flores, las hojas, las ramas y la mariposa. O también la podemos pintar toda de un tono así como está este. Este está todo de un tono marroquí con negro. Ustedes la pueden hacer también de esta manera. Pero en este momento yo este proyecto lo voy a utilizar color marroquí. Voy a utilizar un color amatista. Un verde, un oro inca. Un bronce y un zafiro. Entonces procedemos a pintar todo el fondo. De nuestra botella de la siguiente manera. Tomamos pintura, descargamos en la paleta. Y vamos a pintar lo que es el fondo de nuestra botella. Dando pequeños pincelazos. De esta manera. Así. Pequeños brochetazos. Que no tiene que quedar totalmente cubierta. Sino que de una tonalidad más o menos así. Y así vamos a hacer con toda la botella. Continuamos pintando todo el fondo de nuestra botella con el color marroquí. Y esta es la tonalidad que está cogiendo nuestra botella. Recordemos que solamente pintamos lo que es el fondo. Las flores y las hojas no. Debe quedar nuestra botella todo el fondo pintado. Ahora vamos a tomar el verde. Y vamos a comenzar a pintar lo que son las hojas. De esta manera. Pintamos nuestras hojas y las ramitas que hemos hecho. Las hojas y las ramas. La forma en que pintamos esto. Tomamos el pincel, lo cargamos, lo descargamos en la paleta. Y comenzamos a hacer pinceladas de esta manera. Cargamos, descargamos y pintamos de esta manera. Para que no quede tan cargado de pintura. Miren como va quedando. Vamos a coger el color amatista. Y vamos a pintar nuestras flores. Hacemos lo mismo. Cargamos el pincel. Descargamos en la paleta. Y comenzamos a pintar. Y de esta forma vamos a pintar todas nuestras flores. No podemos repletear nuestra flor de pintura. Es para que quede más o menos así. Y aquí a los centros le vamos a colocar oro inca. Le he dado pintada nuestra botella, sus flores, las hojas. Ahora al centro de las flores le he colocado oro inca. Ahora a la mariposa le voy a colocar color zafiro. También hacemos lo mismo. Descargamos. Tomamos el pincel, descargamos y pintamos. Lo vamos a combinar con zafiro también. Con perdón, con amatista. Y encima de la mariposa le vamos a colocar. En el relieve que tiene le vamos a colocar oro inca. Dando nuestra mariposa voy a realzarla un poquito con el color amatista. A darle como especie de unos visos. Y luego le pongo un poquito de oro inca. Para resaltarle más. Esta es una botella antigua. Así de esta manera va quedando nuestra mariposa. Le voy a colocar también un oro inca. Para realzarle más. Va a colocarle su centro. El centro de la mariposa con oro inca. Y por aquí. Donde tiene el relieve. De esta manera. Así. Entonces mis amigos. Así es como ha quedado nuestra botella. Podemos también realzar un poquito las hojas con oro inca. Darle un poquito de realce. De esta manera. Realzar un poquito más las hojas. De pronto a alguno les parecerá. Les parecerá que está muy opaca la botella. Pero es una botella antigua. Muy bien mis amigos. Y así es como ha quedado nuestra botella. En este día. Nuestro proyecto de hoy. Mírenla. Espero que ustedes también la realicen. La hagan en sus casas. No olviden de suscribirse. Los que no se han suscrito todavía. De colocar dedito arriba. De dejar sus comentarios. ¿Qué les parece? Esta manualidad. Este proyecto. Mírenla. Así es como ha quedado. Como les digo. Ustedes pueden cambiar el tono. Si ustedes quieren. Lo pueden dejar en un solo tono. Como ustedes lo deseen pintar. Entonces les animo. A que la realicen en su casa. También la pueden dejar así. De un solo tono. Como está esta otra. Mírenla.